La fotógrafa estadounidense Elsa Dorfman, conocida por haber retratado a personajes de la generación Beat como Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti y Robert Creeley, falleció a los 83 años de edad debido a complicaciones por una insuficiencia renal, informó su viudo Harvey Zirbergle. Dorfman nació el 26 de abril de 1937 en Cambridge. Estudió literatura francesa en la Universidad Tufts de Boston, donde se tituló en 1959. Para 1974, publicó Elsa's Housebook, el reportaje fotográfico de una mujer, gracias a una beca del Instituto Bunting. También fue autora de En Familia, de 1999, y No Hair Day, sobre pacientes con cáncer de mama. El Museo de Bellas Artes de Boston realizó una exhibición del trabajo de la fotógrafa, titulado Elsa Dorfman, yo y mi cámara. La primera retrospectiva autobiográfica de su obra. Fue programada una recepción con su presencia, pero el recinto debió cerrar debido a la contingencia sanitaria.